Muchas personas desde niños sueñan con practicar el arte que llevan en sus venas y cuando surgen oportunidades aún con temor, deciden lanzarse. Tal es el caso de Carla Chicas, estudiante de sexto grado del Complejo Educativo de San Francisco Gotera, que este día fue una de las solistas que participaron y alegraron al público en el Festival de Canto. Yo me siento muy feliz, sinceramente es un honor de estar aquí porque la escuela me otorgó esto. Si no hubiera sido por mi papá, tal vez no hubiera ahí venido, porque no tenía tantas ganas de venir, pero igualmente me animaron a ir. ¿Hace muchos años te gusta la música? Sí, 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 desde muy pequeña me gustaba. ¿Estás practicando? Sí, estaba practicando con Marvin, Don Marvin, es un buen profesor. ¿Dónde estudias? En el CEFRA. El Complejo Educativo de San Francisco Gotera desde hace cuatro años cuenta con el Bachillerato en Música y a través de la coordinación con el Ministerio de Educación desarrollaron este día el Festival de Canto en el que participaron estudiantes de diferentes centros educativos donde mostraron sus habilidades en el arte de la música. Este Festival de Canto está planificado conjuntamente con la Dirección Departamental de Educación en donde queremos traer a la juventud a demostrar las habilidades en el área artística, como es el canto. Y de todo el departamento han habido centros escolares que se inscribieron con los alumnos desde el nivel parvularia hasta el nivel de media. Entonces, todos los jóvenes que han venido a participar esta mañana han demostrado su talento. A través del Bachillerato en Música del CEFRA, los estudiantes aprenden a ejecutar un instrumento musical, aprenden lenguaje musical, forman parte de talleres artísticos como de orquesta y banda y pueden llegar hasta crear su propia música en el estudio profesional de grabación con el que cuentan. Tenemos ya desde el 2019 que estamos ya con dos promociones del Bachillerato Técnico Vocacional en Música y hacemos el llamado a la juventud a ser parte de este bachillerato, ya que este bachillerato desarrolla el amor y la pasión por el arte de la música. Ya ahorita ya estamos reservando los cupos para los jóvenes que quieran estudiar música. Alrededor de 20 estudiantes de diferentes centros educativos participaron como solistas en el Festival de Canto organizado por el Complejo Educativo de San Francisco Gotera, con el fin que los estudiantes desde Parvularia hasta Educación Media demostraran sus habilidades y el amor por el arte de la música. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.